Música Ayala me vestida con lo que a mi me gusta Se que es una piba astuta Y ella Parme mirarla disfruta Resalta con sus amigas Ser linda no disimula Que linda va vestida Se me pierde la cordura Intentado peque Controla mi emoción ella me tiene Y yo no lo sé Me pide algo y alto que lo tiene Me mira ella y no sé por qué Estoy embobado con que quiere Me mira ella y no sé por qué Estoy embobado con que quiere Y si sale a bailar No hay nadie que le llegue a su altura Por más que llame no está Para contestar del baile no hay quien la sacuda Y tranqui mami yo te veo Y que veo una bellosa pura Más riesgo pa' llevarte el de trofeo Me ve bajo la luna Me mira y hace señal con sus ojos me notiza y quiere que la invite a bailar Se viene pa' mi lado queda sin irse de prisa yo sabía que le iba a gustar Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Estoy embobado con que quiere Me mira ella y no sé por qué Estoy embobado con que quiere Intentado peque Controla mi emoción ella me tiene Y yo no lo sé Me pide algo y alto que lo tiene Con que pude ganar Es una mini pila y yo no tengo na' pa' dar Ya le pregunté a Siri Me dijo vení pa' acá Tomamos un dequir y me sacó una vuelta A rodar toda la city Resalta con sus amigas Mira, esa linda no disimula Es dura Qué linda vestida Mira, se me pierde la cordura Mira, se me pierde la cordura Con mi Pa'o Al manito entil en pa'o Ah 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 Ah